Bueno, Isabel, como ya todos nuestros seguidores saben el objetivo de nuestra charla, de nuestra cata, es una dedicatoria al vino cordobés, a los cordobeses, al mayo, al abril cordobés, tristemente la cata de la 37ª edición que no hemos podido celebrar esta semana. Y te doy paso a ti que eres la gran enóloga por excelencia española. Muchísimas gracias por toda tu trayectoria y especialmente siendo mujer eres un ejemplo absoluto. Y os quiero mucho. Yo también, todos los que te queremos porque realmente eres un referente y admirable. Isabel, ¿qué tal con el fino? ¿Qué sientes cuando tienes una copa de fino en la mano? Mira, primero lo he probado a tres temperaturas, muy divertido, tiene tres expresiones diferentes. Yo me he quedado con una temperatura media, fresco pero no helado. Ni frío. Lo he encontrado limpísimo en la nariz, con una nariz muy compleja, entre la parte seca de la hierba de infusión y también ha habido una cosa graciosa que es una pasta de aceituna recién obtenida, con ese olor a fruto que tiene. En la boca lo he encontrado muy sabroso pero a la vez ligero, una enorme elegancia en el paso, no solo no molesta para nada, pero no deja de ser punzante e incisivo que es lo que le pedimos a un fino. Bueno, el final de boca es más discreto y es un vino que nos deja ganas de repetir. Qué bien, qué bueno. Yo sería un vino que tomaría ahí en el campo donde huele de otra manera. Mira, tenéis que hablar de él, la gente conoce poco estos vinos. Yo como hablo todo el tiempo de los vinos de Montilla, de los específicos, de los de Moriles y tal, y veo que mucha gente está empezando a beberlo, tenéis que darle mucha visibilidad porque se puede. Este vino está muy bien hecho además, tiene una elegancia innata y esa mezcla de brío y ternura en la boca que a mí me ha emocionado. Qué bien, muchísimas gracias, porque realmente es uno de los objetivos que tenemos al elaborar un fino, acercarnos con esa ternura que se merecen estos vinos que tienen tantos cuidados, ¿verdad? No se imagina uno todo lo que hay detrás de esa copa, todo el amor que hay, toda la inquietud y el conocimiento. Este vino no se puede hacer sin conocimientos. Tiene que hacerlo alguien que sepa. Yo tengo mucho miedo a los paracaidistas actuales. Sí, la verdad es que la tradición importa. Hay también que tener unas connotaciones de modernidad o de refrescar. Pero no le demos tal modernidad que le quitemos la fidelidad. Nunca. Porque si no, vamos a terminar en los distintos países sin saber qué estamos bebiendo. Totalmente. La globalización en el vino, no. Yo quiero beber montilla, quiero beber boriles, no quiero imitaciones raras. No, 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 no. Hay que mantener la tradición porque al final es lo que nos diferencia, son nuestras raíces. Y eso es nuestra personalidad. Totalmente. Totalmente. Y mezclar el arte y la ciencia. También hay arte. Al vino también le aportas tu forma de hacer. Por eso parece que los podrías firmar. Sabéis que yo acabo de hacer el vino más alto del mundo, a 3.000 metros. Sí, no lo sabía. Pues lleva mi firma y mi estilo en los valles calchaquíes. Qué bonito, qué orgullo, ¿no? Puna, ya lo conoceréis. Qué ilusión. Como siempre, Isabel, sorprendiéndonos con tus proyectos. Es un no parar y siempre por el vino. Es de verdad. Solo me ha hecho parar el coronavirus que me tiene muy nerviosa de estar parada. Pero tú tranquila. Estás totalmente protegida y con tus sensaciones, con tu vino alrededor, no va a llegar ese coronavirus. ¿Sabes lo que me quita la angustia? Una buena copa de vino. Una buena copa de vino por la tarde te deja nuevo. Lo estábamos comentando. Si era el momento, es buen momento para el vino, si es buen momento para este tipo de vino. Yo creo que sí. Mira, yo tomaría este fino antes de comer. Ahora es una hora ideal. Y tomaría en cambio el amontillado a la caída de la tarde. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Gracias por ver el video